¿Qué es lo que se llama gestión? Sí, debería ser un poquito más investigativo, que en el 2016 todos los jugadores casi que vinieron con Chamorro vinieron sin cargo a Barcelona, todos vinieron a préstamo, incluso Fidel este año vino sin cargo a Barcelona, solamente vino a recibir un sueldo y nos criticaron fuertemente por eso. Eso se llama gestión, eso se llama visión, eso se llama estar pendientes los jugadores que tengan la capacidad física para poder estar en un club como Barcelona y que puedan rendir y poder el equipo sacarle también lo máximo a ese jugador y ventajosamente la mayoría de los jugadores que han venido a Barcelona en este periodo lo han podido hacer. Ahora, ¿Yohairo fue el que dio de su propio dinero para pagar su rescisión? ¿Eso facilitó? No, él, como le debían un dinero, según lo que nos contó él, él dijo no me paguen mi dinero pero denme la rescisión que me quiero ir y tomó la decisión de irse, vino a Barcelona y nosotros le abrimos la puerta sin ningún inconveniente. Vuelvo a repetir, eso se llama gestión y es una gestión que le ha hecho el presidente Ceballos y que eso tiene mucho más mérito que salir a la calle a buscar jugadores y traer jugadores de un millón de dólares, dos millones de dólares que terminan al final de cuenta endeudando a Barcelona y que eso ha sido uno de los motivos más grandes por los cuales yo tuve inconvenientes con algunos directivos que salieron de acá. ¿Cuál es su evaluación al respecto de la chica femenina, del equipo femenino de mujeres al llegar a semifinales, también en diferentes categorías formativas, chicos que están también en circunstancias finales? Para mí es excelente, excelente y lo explico por qué. Era un grupo de chicas que se juntaron para poder competir con equipos que ya venían trabajando en la parte amateur y que se conocen desde hace mucho tiempo. Estuve viendo el partido, la otra semifinal de los equipos que jugaron en Quito y realmente son equipos muy fuertes que tienen jugadoras que son con mucha experiencia comparado con jugadoras que tenemos nosotros que son muchachitas de 17, 18 años que recién están saliendo y están aprendiendo lo que es la competencia profesional. Esperamos que para el próximo año se pueda ir reforzando. Todavía no hemos perdido la fe. Todo puede pasar en el fútbol. Todo el mundo pensaba que después de lo que había pasado aquí con el nacional, con el empate, íbamos a quedar afuera en Quito y pudimos dar la vuelta y clasificar. Así que esperemos a ver qué pasa en Cuenca. Ojalá que las chicas puedan clasificar y si llegaran a una final fuera realmente inédito. ¿Qué lo lleva hasta el momento seguir analizando su situación en acompañar a José Francisco Ceballos para las próximas elecciones? La parte laboral más que todo. La parte personal y laboral porque van de la mano. Nosotros tenemos empresas familiares a las cuales he descuidado durante estos últimos tres años y medio por el hecho de estar 24-7 en Barcelona. Como le decía su compañero, para estar en Barcelona no es que yo venga después de la oficina o estamos tres veces a la semana y nos sentamos en un directorio y tomamos decisiones. El directivo que quiere estar en Barcelona y quiere hacer que Barcelona esté como ha estado los últimos tres años tiene que estar aquí 24-7 preocupado de lo que sucede el día a día para los jugadores y para la misma administración.